hola qué tal yo soy en la mar de sala y esto no es para ir para viejas madre mía vamos a darle vidilla a las empanadillas mira un pareado tengo aquí vale mirar un paquetito de obleas de empanadilla que siempre me preguntáis yo uso estas y además son las grandes me encanta para esta receta sólo tres ingredientes me voy a montar una cenita más vistosa y más rica que vamos venga vamos al lío que me enfrío y esto va velo te muestro una y luego ya por la amarilla se enreda ella conmigo misma bomba vamos a partir la verdad verás tú que me que me atasco es que me emocionan a mí estas recetas partimos así pues como cuando hacemos los las tortillitas estas de trigo pero diferente vas a ver qué cosa vamos a poner un poquito de queso así por el medio en mi caso mortadella ya sabéis que eso mozzarella me gusta muchísimo así mira otro poquito por aquí aunque bueno hay que tener cuidado que luego se sale vamos a poner así unos cachitos de bacon otra cosita el ven con si quieres lo puedes hacer un poquito yo sabéis que como tampoco me gusta muy hecho pues no pierdo tiempo y así se queda vamos a coger un ladito de aquí con el papel nos ayudamos ahí abrimos hasta el centro y vamos enrollando ahí está veis mirar enrollamos enrollamos cuando vamos dando así la vueltecica nada el que chico que se caiga ahora lo metemos para adentro y qué hermosura me ha salido está verás mira cómo queda que estás contando mar y madre mía de vida y los voy a ir poniendo aquí venga pues no me enrollo más que ya va un timpecico y ahí bueno ahora lo aplastó un poquito el culete por abajo para que se sujeta un poquito mejor mira mujer qué bonito voy a hacer 8 ya me reservaré las otras que quedan para cualquier otro vídeo o para mí misma lo puedes hacer en horno o en freidora de aire horno 200 grados unos 20 minutos freidora de aire más recogidita más rápida 180 grados pues unos 15 minutos sin más mira mujer qué cosa más bonita no me digas que no es una idea estupenda eh que no se tarda nada en preparar tres ingredientes mira mira eh tostadito por arriba bien hechito por abajo porque lo iba mirando y que me encanta en fin hasta aquí la red de tuki de hoy espero que te haya gustado canta conmigo suscríbete dale al like tócame la campaña en la grapa punch y olé y recuerda siempre que te quiero un huevazo y medio no lo duden nunca puedes sacarlo de la cestita eso ya a tu elección